Es muy importante este nuevo pozo para aumentar el caudal de agua y la presión de agua para toda la zona centro de la ciudad y para el barrio Rivadavia, una parte de San Justo, unas 5.000 familias. Y bueno, esto es un poco lo que estamos buscando. Villa María, que es una ciudad que tiene la posibilidad de proveer agua a muchas localidades de toda la provincia, hay muchos momentos en que no se tiene la presión de agua que se necesita. Esto es una inversión que ha hecho la cooperativa y que nosotros valoramos y reconocemos. Hay que ir por más pozos porque la ciudad crece, se desarrolla y como hace 20 años necesitábamos tener agua y cloaca en todos los barrios e hicimos eso y lo hice como intendente, bueno, ahora hay que seguir avanzando para tener más pozos de agua para que le dé presión, sobre todo porque Villa María ahora crece también para arriba, ¿no? Y eso requiere tener presión de agua. Gracias. 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 Gracias.